Un hotel ubicado al norte de la Ciudad de México, desde donde transmitió un concierto de media hora para TikTok. Maluma se pronunció sobre el enfrentamiento entre Jay Balmin y Cristian Odal, quienes consideró pudieron hacer las paces gracias a su madurez e inteligencia. ¡Ay, caray! Y no las opiniones de terceros, incluida la de él. Es Maluma. No, gracias a mí no fue. No, 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 gracias a mí no fue. Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente, para la juventud. Esos chistecitos, yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a, no sé, como a limar sus problemas o sus perezas delante de la gente. Así que, muy inteligente y muy maduros ellos que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente. Si armaron el peo a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera. Bueno, Maluma también habló de su reciente concierto en la arena Vicente Fernández, que está a un costado del rancho Los Tres Potrillos, ahí en Guadalajara, el cual le dedicó desde un inicio a don Vicente Fernández, con quien confesó Maluma le hubiese gustado hacer un dueto. Que iba Vicente Fernández, tengo la oportunidad y el honor de ser amigo de la familia Fernández, y tuve también la oportunidad de cantar en Guadalajara, en el rancho de Vicente, en la arena de Vicente. Y yo soy lo que soy también gracias a Vicente, a la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño, e inclusive, aunque la gente no crea, venía ahorita aquí en el carro escuchando todas las canciones de Vicente, de Alejandro, porque me siento como si fuera también de mi música favorita. Entonces, pues nada, lo quiero muchísimo, que en paz descanse. Lo único que me faltó, así que yo dije, fue hacer una canción con él. Siempre lo dije, siempre hablé de eso, pero bueno, vamos a ver. Bueno, Maluma, se reservó sus comentarios acerca de Shakira, de Gerard Piqué, tampoco quiso hablar acerca de su relación con Anita, solo con un emoticón de corazón y las manos de una mujer cubriendo partes específicas de su cuerpo. Esto fue lo que dijo al respecto Maluma, quien en Instagram y en cuestión de horas obtuvo más de dos millones de me gusta en esta fotografía que ya le describí y que le presento a través de Telefórmula. No, hay que hacerlo todos los días, eso es vitalidad, eso es vida. Bueno, ahí está, ahí está la recomendación de Maluma, ahí le encargo. Y en lo que sí quiso, sí quiso profundizar Maluma fue en el amor que siente por nuestro país, país que subrayó, representa sus inicios y toda su carrera, y que por lo mismo, pues eligió para estrenar su nuevo disco. Es el lanzamiento de mi nuevo álbum, The Love and Sex Tape, un álbum hecho con mucho amor, mucho reggaetón, de la música que me gusta hacer a mí, y por eso precisamente lo quería hacer aquí en Ciudad de México, porque para mí Ciudad de México representa mi carrera, mis inicios, mis raíces también. Soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me ha brindado durante todos los años de mi carrera. Y siempre que vengo acá, los conciertos están soldados, todos los conciertos están llenos, y me da mucha alegría estar de regreso en mi segundo hogar. Así que no pude hacerlo en Colombia, por cuestiones de que estaba en la gira, y tomé provecho de venir a México y compartirlo con todos ustedes. Realmente es la primera vez que tenemos tantas personas en dos venues, más de 30 mil personas en dos noches, así que nada, nos estamos preparando para próximamente hacer el estadio, el estadio Azteca, ese es mi sueño. Bueno, pues ahí está su sueño, y a pesar de que estuvo acompañado, por lo menos en la fotografía que mostró con esta amiguita suya, arribó a este evento acompañado de su mascota, un Doberman llamado Buda, y enfundado en un vestuario negro que contrastó con su cabellera rosa, va a ofrecer hoy y mañana dos conciertos aquí en el Palacio de los Deportes, el buen Maluma. Ahí está, con todo su flow. Son las 10 con 12, hay más.